Muy buenas tardes a todos los presentes conectados de forma virtual. Hoy, 13 de noviembre de 2020, continuamos con las conferencias virtuales de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma con el tema Resiliencia, a cargo de la Magíster Leslie Tantalián Coquiva. Obtuvo el grado académico de bachiller, el título de licenciada en Psicología y grado académico de maestra en Psicología Clínica y de la Salud en nuestra alma mater, en la cual se desempeña actualmente como docente en la Facultad de Psicología. También se desempeña como jefa de la unidad de grados y títulos de la Facultad y es miembro de la Comisión Curricular de Carrera Profesional de Psicología. Con ustedes, la Magíster Leslie. Gracias, Daniela. Permítanme un momento que voy a compartir mi cámara. Listo, muchas gracias entonces. Bienvenidos. Por el momento voy a compartir mi pantalla para poder presentarles lo que he traído para ustedes el día de hoy. Dani, por favor, ¿me avisa si se ve? Si se ve. Listo, gracias. Entonces, empezamos. Les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Pues, el día de hoy les quería presentar un tema bastante interesante para mí. Está relacionado con el tema de resiliencia. Y para ello, en un inicio, pues, voy a hacer una pequeña introducción. Les voy a hablar un poco acerca de los inicios de este constructo, de este concepto. Antes de explicar lo que significa resiliencia, vamos a hablar un poco sobre los tipos de respuesta. Vamos a hablar también sobre Boris Irulnik. Los que no lo conocen, pues, lo van a conocer y los que lo conocen, probablemente les dé algún dato más que no conocían de él. Vamos a hablar sobre los tipos de resiliencia que existen. Después también vamos a hablar sobre cómo desarrollar resiliencia y les vamos, les quiero mostrar algunas ideas finales. En sí, como introducción, quisiera mencionarles algo que me parece súper importante. Y es que la palabra resiliencia hoy en día se ha puesto muy en moda. Lastimosamente, cuando las cosas se ponen de moda, a veces se empiezan a salir de contexto y se empiezan a utilizar como de forma indiscriminada. Y creo que eso ha empezado a pasar con resiliencia. Sin embargo, el día de hoy quiero mostrarles ideas e información que son más académicas y que puedan empezar a desarrollar un conocimiento científico acerca de este constructo que es tan interesante y tan retador y en sí bastante complejo, en realidad. Para ello, quiero hablar un poquito sobre sus inicios. En sí, si queremos tratar de entender resiliencia, me puse a pensar cómo lo puedo explicar. Y se me ocurrió buscar qué definición se da de esta palabra de la Real Academia de la Lengua Española. Y lo primero que encontré fue que es una capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Si nos ponemos a pensar y vamos más allá de lo que significa esto, nos encontramos con que es una palabra que tal vez está más relacionada con una disciplina totalmente diferente a la nuestra, como puede ser tal vez la física, la ingeniería, lo que se conoce como resistencia de materiales, y en sí no tiene nada que ver con una persona o con un ser humano. Sin embargo, la segunda definición de la Real Academia de la Lengua Española es que se refiere a la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o en todo caso a una situación adversa. Entonces ya empezamos a ver, ya empezamos a reconocer que esta palabra también se puede utilizar para el ser humano. Sin embargo, para que esta segunda definición se haya, se pueda encontrar tal vez en un diccionario como este, ha tenido que pasar bastante tiempo en realidad. Para hablar sobre sus inicios, hay que reconocer también un poco lo que es el inicio de nuestra carrera como profesión, como ciencia, y hay que reconocer que la psicología nace como un intento del ser humano por tratar de entender los trastornos mentales, los trastornos psicológicos, es decir, se centró desde un inicio en la patología del ser humano. Y pues las investigaciones que se realizaban alrededor del tema de la psicología estaba orientado a tratar de ver las causas de estos trastornos que en sí eran los que a nosotros nos llamaban la atención tratar de entender. Y la resiliencia nace, aunque parezca un poco contradictorio, nace de estas investigaciones y ahora les voy a contar un poco cómo es que sucede todo esto. En verdad existen muchas investigaciones y diferentes autores que en su intento por encontrar las causas de diferentes trastornos, empiezan a centrarse mucho en investigaciones relacionadas a la infancia. Entendiendo y esperando, en todo caso, reconocer qué factores de alguna manera podían ser los disparadores de estos trastornos y pensando pues que si una persona tiene unos inicios un poco complicados, esto iba a significar que después le iba a pasar factura de alguna manera y esto también iba a generar problemas en su edad adulta. Acá todo lo que les estoy poniendo, por si acaso, tiene referencias, así que por ahí vamos a ir viendo. Que les he puesto referencias para que puedan darse cuenta que esta investigación, bueno, es parte de una investigación que he realizado. Dentro de todas estas investigaciones relacionadas a tratar de entender cuáles son las causas de los trastornos, hay una en particular que se convierte en el hito y tal vez en una de las investigaciones precedentes para lo que ahora se conoce como resiliencia. Y esta responde al estudio que realizó Emmy Werner, que es una psicóloga americana. Esta investigación fue una investigación de tipo longitudinal que duró alrededor de 40 años. Ella estudió, tuvo una muestra de 698 niños en ese momento de Hawái y todos eran de la misma corte, es decir, todos habían nacido en 1955. Y eran niños que estaban rodeados de ciertas adversidades. En sí, como uno de los objetivos, o tal vez hablar sobre una de las hipótesis, era que, una vez más, como les comentaba anteriormente, si tú tienes un ambiente desfavorable en el que tú vas a crecer, te va a afectar necesariamente, ojo, estoy hablando de necesariamente, te va a afectar de forma negativa cuando creces. Y tal, lo que todos estaban esperando encontrar. Sin embargo, dentro de todos los resultados que encontraron, se dieron cuenta que un tercio de estos niños, que fueron niños, obviamente, en su momento, expuestos a diversos factores nocivos o negativos, como inestabilidad familiar, como enfermedad, enfermedad de los padres, enfermedad, trastornos mentales de los padres, delincuencia, pobreza, en sí crecieron como adultos seguros, adultos cariñosos, competentes, y esto iba contra toda integridad que se tenía hasta el momento. Entonces, eso es, esta es la información, tal vez, clave, que empieza a generar preguntas, no por qué, o sea, qué tenían estos niños que permitió ese tipo de desarrollo, a pesar de todo lo que se esperaba, y pues, que tuvieran, tal vez, la idea de que probablemente iban a tener una adultez bastante complicada, al igual que lo fue en su momento su niñez. Antes de seguir y darles ya conceptos más específicos y claros, quería hacer hincapié en que existen distintos tipos de respuesta de una persona que da cuando se ve frente a una situación que se considera como traumática. Y pues, tenemos que existen cuatro tipos de respuestas, según caber, esto acá en el 98, y pues, respondemos, sucumbiendo, sobreviviendo, recuperándonos o prosperando. ¿Qué significa sucumbir? En este tipo, en estos tipos de respuestas, se hace una diferencia entre el yo que era antes del evento traumático y el yo que queda o que es resultado del evento traumático. Entonces, cuando se habla de sucumbir, lo que pasa es que la persona que tiene que enfrentar este evento traumático se deteriora, se deteriora y su capacidad de respuesta ya no es la misma, su funcionamiento no vuelve a ser el mismo y, obviamente, la calidad de vida que presentaba antes de ese evento en específico no lo recupera. Entonces, podríamos tratar de entenderlo como que es una sombra de lo que fue. Cuando se habla de sobrevivir, en realidad la persona sí presenta de alguna manera cierta discapacidad, trata de dar cierta respuesta a lo mejor que puede, sin embargo, si uno compara ese antes y ese después, encuentra a una persona que no ha logrado volver a ser la que era antes y, pues, ya no tiene tal vez la misma fortaleza o ya no tiene tal vez la misma respuesta que antes de ese suceso normalmente presentaba. La tercera, o el tercer tipo de respuesta, perdón, es el de recuperarse. Esto es súper interesante porque aquí ya la persona logra recuperar en sí la funcionalidad que tenía desde antes de haber sufrido este evento traumático y aquí ya se empieza a hablar del desarrollo de la resiliencia. y prosperar, pues, ya hablamos de una respuesta totalmente maravillosa donde la persona no solamente se repera y vuelve a tener todas sus respuestas, todas sus capacidades, todas sus habilidades que tenía desde antes del evento traumático, sino que además, de alguna manera, pareciera que este evento traumático lo que logra es ser un disparador o un potenciador en todo caso de la persona en sí y esta persona crece a raíz de ese trauma o de ese evento nocivo. Nosotros, de todas maneras, tendríamos que tratar de pensar que debemos apuntar a estos dos últimos tipos de respuestas. O ya sea recuperarnos o ya sea prosperar después de un evento de este tipo. Entonces, vamos con los conceptos. Les quería contar en sí que la psicología, esto es algo que también me gusta mucho comentarlo en clases, y es que la psicología no es una ciencia exacta. Al no ser una ciencia exacta, no es como, por ejemplo, ingeniería, donde dos más dos es cuatro y siempre va a ser cuatro si tú haces diez en cualquier parte del mundo. Nuestra carrera o nuestra ciencia no es así y ese es un gran reto para nosotros. Es por eso que normalmente en psicología no vamos a encontrar nunca conceptos que sean universalmente aceptados y la resiliencia es una de ellas. Es una de las tantas definiciones, de los tantos conceptos, de los tantos variables que no vamos a encontrar una definición, como les decía, 100% aceptada. En el caso de la resiliencia, eso responde a la cantidad de variables que están relacionadas a la resiliencia en sí. Tiene muchos componentes intervinientes, además que ha despertado el interés de muchos investigadores, de muchos autores y cada uno le va poniendo su granito de arena, cada uno lo ve desde una perspectiva diferente y eso hace que se dificulte en realidad una definición que pues todo el mundo acepte, porque cada uno tiene su propio punto de vista. sin embargo, podemos ver que existen puntos comunes dentro de muchas definiciones de estos diversos autores y estos puntos en común son los que nos van a permitir encontrar y darle una visión general a los alcances de la resiliencia y pues comprender cuál es su importancia, cuál es su utilidad y yo diría que su utilidad en este tiempo, tal vez, en estos tiempos que estamos viviendo, en la realidad que estamos viviendo en el Perú, básicamente, definitivamente la pandemia es global, pero el Perú, aparte de la pandemia, pues en estos momentos se está presentando varios problemas políticos que generan mucha incertidumbre. Entonces, sumados a los problemas y la incertidumbre pues de la pandemia está sumado a la realidad política en la que estamos inversos hoy en día. Entonces, la resiliencia en estos tiempos a mi parecer es fundamental. ¿Qué es lo común entre todas estas definiciones de las cuales les hablo? Lo común es que cuando hablan de resiliencia estos diferentes autores van a hacer hincapié en qué es la capacidad de sobreponernos ante una adversidad y lograr recuperarnos de esta e incluso fortalecernos a partir de esta. ¿Bien? Ahora, cuando les comentaba que la resiliencia se ha puesto muy de moda y la hemos empezado tal vez a utilizar a diestra y siniestra, porque a veces tiene algún pequeño problemita y es como que lo superó, ah, sí, es que es una persona resiliente. Sin embargo, eso no es resiliencia. Se habla de resiliencia cuando implica un evento traumático y entendemos un evento traumático como un evento que definitivamente es inesperado para el cual la persona no estaba preparada en un inicio para responder en sí, no tiene los recursos necesarios tal vez en un primer momento sin embargo y obviamente genera grandes cantidades de estrés, pero sin embargo ya cuando se va va pasando un poquito el tiempo pues la persona como que vuelve en sí misma y puede empezar a darle una respuesta que es más sana, que es más saludable y que invita a lo que nosotros vamos a entender como resiliencia. Vamos entonces con algunos conceptos. Les voy a presentar básicamente cinco conceptos. Los voy a presentar de forma del más antiguo tal vez al más nuevo y pues voy a empezar con Rutter. Rutter es bien conocido en el tema de la resiliencia, si investigan un poco acerca del tema van a encontrar varias investigaciones, vale la redundancia de este autor con respecto a la resiliencia en diferentes poblaciones tal vez y bueno lo que comenta Rutter es que en sí la resiliencia es un conjunto de procesos intracíquicos y sociales donde se va a incluir pues atributos personales, familiares, culturales, sociales que en sí van a permitir al individuo experimentar una vida sana a pesar del medio insano del cual se va a rodear. En el caso de Vanistendael en el 2005 nos explica que la resiliencia pues es una capacidad que ciertas personas van a presentar para enfrentar y superar ciertos acontecimientos considerados como traumáticos o de riesgo en todo caso y que generan como les decía en el inicio un estrés bastante elevado pero que finalmente van a poder recuperar su nivel o su ritmo de vida presentado antes de dicho evento o de dicho suceso. Si se van dando cuenta entonces muchas de estas definiciones están relacionadas a los tipos de respuesta que vimos anteriormente fue por eso que me pareció bastante importante colocarlo antes de las definiciones. Ahora tenemos a Mateu en el 2013 este conjunto de investigadores pues nos dice que la resiliencia es el resultado de un proceso en donde se encuentra o se va a presentar una metamorfosis es interesante cuando hablan de la metamorfosis porque se hace tal vez la analogía entre ciertos seres vivos del reino animal tal vez como la mariposa que primero es oruga después entra su carpullo y sale una hermosa mariposa más o menos es esta idea cuando se habla pues de la metamorfosis en donde una persona después de un suceso traumático sale totalmente cambiada incluso mejorada después de esto a pesar que puede ser un poco incongruente uno se puede poner a pensar pero si tiene que afrontar un evento traumático cómo es que puede presentar esta fortaleza o estas ganas de vivir y volver a sonreír después de todo lo que le ha pasado sin embargo pasa y pasa bastante y debemos buscar desarrollar esto ellos dicen que se da paso al aprendizaje y esto incrementa las fortalezas de la persona sin embargo hay que tener en consideración algo y que me parece que es necesario que se considere algo que tenemos que tener muy muy claro es que resiliencia no significa que uno no va a sentir dolor no va a experimentar dolor o tristeza que obviamente va a ser causado por un evento traumático sino que la forma en que afronta ese dolor que de alguna manera te marca puede marcarte para mal o puede marcarte para bien la idea de la resiliencia es que te marca para bien te marca y te reta y te hace ser una mejor persona en el mejor de los casos cuando hablamos de quinceno y colaboradores en el 2016 pues ellos entienden la resiliencia como la interrelación de factores que son de protección factores de protección personal en sí donde se va a incluir la personalidad resistente factores ambientales y factores biológicos y todo ello va a conjugar y se va a hacer un conjunto de aspectos que van a intervenir en el desarrollo de la resiliencia para que la persona que estuvo que enfrentar ese evento traumático pueda crecer a partir de ello ahora a qué se refieren por ejemplo como una personalidad resistente es bien interesante porque a pesar de que las definiciones pueden ser pequeñas o sea en verdad encierran muchísimos variables alrededor de esto por ejemplo cuando ellos hablan básicamente de una personalidad resistente pues van a estar pensando en que la persona al menos tiene algo de inteligencia emocional presenta coherencia y sentido de la vida tiene la capacidad por ejemplo para solucionar problemas presenta cierto optimismo cierta espiritualidad cierta felicidad cierta autoestima cuando hablan sobre los factores ambientales pues se refiere al apoyo social que se puede obtener de los amigos de la familia de las personas que nos rodean en todo caso y los factores biológicos que están en relación a la salud y a la enfermedad hay que ser sinceros pero si una persona tiene salud también es un poquito más fácil que salga adelante después de un evento traumático a que sea una persona que normalmente tiene cierta enfermedad y esto ya va menoscabando la resistencia de la persona y si a esto se le aumenta el evento traumático pues hace que la recuperación sea más difícil no digo imposible pero sí difícil y probablemente haga que se demore muchísimo más ese desarrollo de resiliencia en esta persona entonces vamos viendo cómo van aumentando los factores que están alrededor de la resiliencia que en un inicio parecía tal tal vez un poquito simple pero vamos descubriendo que en realidad es bastante complejo la última definición que les quiero presentar el día de hoy sobre lo que significa resiliencia es de Boris Irulnik esto es del 2018 hace poco tiempo y es interesante porque él dice que definir resiliencia es como súper súper fácil en sus propias palabras es súper fácil él dice que la resiliencia simplemente es la capacidad de aprender un nuevo desarrollo después de una vivencia en un evento traumático lo que él dice es que en sí es fácil definirla el reto en donde está en entender qué factores me permiten a mí como persona desarrollar resiliencia para él son cuatro factores básicamente la seguridad relacionada un poco a ciertos factores personales que ya se han ido mencionando anteriormente autoestima independencia lo que es la recuperación relacionado a los recursos que yo tengo para poder responder ante ciertos problemas ante ciertas situaciones las relaciones interpersonales una vez más es ese apoyo que necesito del otro ya sea amigos ya sea familia o mis compañeros de la universidad mis profesores el cura o el grupo de la parroquia de la iglesia del templo y obviamente la cultura hay que considerar que la cultura es súper importante o sea no vemos que la cultura puede jugar un papel fundamental en una situación de desarrollo de resiliencia o no un ejemplo muy básico pongámonos a pensar en estas culturas que son bastante machistas en donde si eres viuda pues no tienes mucho valor como persona entonces una persona que además de haber perdido digamos en el mejor de los casos al amor de su vida no puede surgir no necesariamente porque no quiera o no tenga esta estos factores personales sino porque su cultura no la ayuda para nada está bien entonces la cultura es súper súper importante y por qué hablarles de Boris Irulnik pues les quiero contar un poquito acerca de él él nació en 1937 es francés pero pertenece a una familia emigrante ruso-judía tuvo una niñez bastante complicada creo que muchos de nosotros si leemos historia pues vamos a decir que no sé cómo ha podido sobrevivir este niño a tantas cosas que le han pasado él se queda huérfano a muy corta edad y eso pues es producto de la segunda guerra mundial él llega a escapar de sus captores a los seis años ayudado por una enfermera que unas horas antes le había dado literalmente su leche antes que se lo llevaran para estos me parece que lo estaban llevando a la sinagoga para después Dios sabe qué hacerle sin embargo logra escapar gracias a la ayuda de esta enfermera y pues pasa muchos años de su niñez en hogares de acogida uno tras otro hasta que logra la hermana de su mamá su tía por parte de mamá logra dar con él y lo acoge y recién a los 11 años él pisa por primera vez un colegio sin embargo parece que las características que en sí él presentaba como su amor a la vida como su amor por aprender por crecer lo convirtieron en lo que ahora es es un psiquiatra muy reconocido tiene investigaciones muchas investigaciones relacionadas al apego y pues mundialmente es reconocido por sus aportes que ha hecho sobre el tema de resiliencia es por eso que para mí hablar de resiliencia es prácticamente hablar de Boris Irulik no dejarlo de lado no sería en todo caso lo mejor porque tiene muchas investigaciones tiene muchos libros alrededor de este tema y lo trabaja bastante con el con población de niños ¿por qué? porque al final también la idea de él o la o la importancia que él le da a realizar el estudio de resiliencia es porque él es una persona resiliente porque él estaba condenado a ser un delincuente más sin embargo a pesar de todo lo que pasó ahora es una persona que pues ha aportado muchísimo en este tema ¿no? entonces él se ha interesado mucho por saber exactamente qué es lo que lo hacía diferente a sus otros a los otros niños tal vez con los que compartió compartió tantas características similares como el estar huérfanos o ser víctimas del holocausto en todo caso ahora también quería contarles que existen algunos tipos de resiliencia en verdad existen tres tipos de resiliencia está la resiliencia primaria esta resiliencia primaria en sí nos comenta que las bases de la resiliencia se encuentran en la calidad del apego que se desarrolla en la infancia entre el niño y su cuidador o en todo caso tutores progenitores a veces no es tan importante si son los papás porque por ciertas circunstancias se da se da mucho que los papás tienen que trabajar para poder mantener a la familia y pues es una tía es la vecina incluso o la la abuela el abuelo quienes hacen pues estas veces de padres entonces se les conoce como tutores pero que sin embargo le brindan al niño seguridad le dan un espacio para su maduración tanto una maduración del mundo psíquico como de su sistema nervioso que también lo vio es muy importante y esto le permite elaborar o lo prepara de alguna manera al niño para que si tiene que afrontar un evento o situación traumática a pesar del dolor y sufrimiento que ese evento le genere pueda elaborar respuestas más constructivas más adaptativas también que le permitan afrontar de diferente manera este suceso entonces en sí aquí nos vamos a basar en el apego cosa que en realidad es muy importante el apego este vínculo que se da con el cuidador que sienta las bases para nuestra personalidad para nuestra autoestima incluso para para desarrollar nuestros procesos cognitivos superiores cuando hablamos de la resistencia resiliente pues se habla acerca de que el individuo no solamente soporta el evento traumático y además logra superarlo y fortalecerse a partir de esto pero se entiende que no es algo estático o permanente porque depende de muchas variables entonces ya se le empieza a dar importancia en este tipo de resiliencia tal vez al contexto social familiar que en el que la persona se encuentra además de obviamente muchas características fisiológicas y psicológicas propias del individuo es decir una vez más se pone mucho énfasis en la personalidad en la autoestima en sí tiene control emocional y características fisiológicas pues recordemos que el ser humano se o sea nuestro envase es orgánico así que es muy importante también la parte fisiológica no podemos dejarla de lado cuando hablamos de la resiliencia secundaria esta resiliencia me parece bastante interesante porque coloca énfasis en que la persona puede ser resiliente a partir de el acompañamiento de la seguridad del apoyo que pueda encontrar tanto afectivo como acompañamiento físico valga la redundancia a raíz de de esto que le pueden dar otras personas ¿no? y hablamos de personas ya sea familiares amigos como les digo puede ser cualquier persona que en ese momento en específico se vuelva significativa para aquel que necesita desarrollar la resiliencia en sí si analizamos un poco estos tipos de resiliencia nos vamos a dar con la con la idea que existe una posibilidad de desarrollar respuestas resilientes en cualquier etapa de la vida ¿por qué les digo esto? porque existían algunas visiones que se están superando ya un poco que era que se nace resiliente sin embargo las redes investigaciones han demostrado que puedes aprender a ser resiliente entonces ya no es un o sea la edad no es un tema que incomode en esta situación ¿no? porque si se puede aprender a ser resiliente y pues a pesar de que tal vez yo no tuve un apego de calidad un apego sano en mis primeros años de vida pues eso no significa que yo más adelante no pueda desarrollar resiliencia o me pueda valer del apoyo de otras personas para empezar esta metamorfosis de las que se hablaba en algún momento ¿no? entonces este apoyo puede ser como les decía de cualquier persona que en ese momento se vuelve significativo y ¿por qué no? esa persona puede ser incluso un profesional podemos ser nosotros como psicólogos en nuestra práctica del día a día ser esa persona significativa que va a a brindar ese ese apoyo que la persona necesita para poder empezar a desarrollar su resiliencia entonces me interese bastante por entender cómo se desarrolla la resiliencia y pues les traigo acá la información de cuatro investigadores Grotberg nos dice que para desarrollar resiliencia necesitamos de un ambiente facilitador recursos personales y habilidades sociales el ambiente social facilitador se refiere a este apoyo social que el ser humano normalmente necesita como ser social que es los recursos personales no nos vamos a cansar de comentar esto la personalidad la autoestima el autoconcepto que uno tiene de sí mismo las habilidades sociales que me van a permitir por ejemplo llevarme bien con el otro tener relaciones interpersonales sanas que me van a dar de alguna manera van a estar relacionados con el ambiente social facilitador porque me van a permitir llegar al otro y poder pedir ayuda si es que lo necesito tenemos heredia en el 2006 que se centran pues en los sistemas de apoyo externo el apoyo familiar social y las características personales ellos también tienen una idea bastante parecida a Grotberg en el sentido que los sistemas de apoyo externo se refieren tal vez un poquito más a macro por ejemplo el grupo de trabajo en el caso de un adulto o el grupo de compañeros de la ONG en la que soy voluntario si se refiere a un estudiante o a un adolescente cuando se habla de apoyo familiar social familiar puede ser tanto la familia nuclear padre madre hermanos o familia extensa algún abuelo algún tío algún primo social se refiere básicamente a los amigos como más cercanos y características personales pues las que hemos estado hablando desde hace bastante tiempo en el caso en el caso de Rodríguez en el 2009 su idea es que se necesita autonomía resolución de problemas sentido de propósito y futuro y competencia social esto si lo quisiera desarrollar un poquito más de detenimiento cuando habla de autonomía habla de independencia y su idea es como que la persona tenga la capacidad de disociar de alguna manera el evento que es el evento traumático con la responsabilidad de la persona ¿a qué me refiero? si ponemos un ejemplo cuando una madre pierde a un hijo que tal vez ni siquiera ha cumplido el año de edad muchas veces la madre se culpa ¿por qué? porque la madre es la que ha estado gestando y la que lo ha estado protegiendo de alguna manera durante nueve meses entonces por más que no sea su culpa porque uno puede estar como un poquito más subjetivo y decir oye no ha sido tu problema tú no tienes la culpa que tal vez las cosas no hayan salido como tú querías durante tu gestación te has cuidado has ido a tu chequeo has tomado tus vitaminas no has tomado nada nocivo para el bebé o para el feto sin embargo siempre como que queda esa esa culpa en la madre entonces en autonomía un poquito se refiere a eso ¿no? a empezar a reconocer esta esta diferenciación entre lo que sí es mi responsabilidad y lo que no es mi responsabilidad y sobre lo que yo no tengo control cuando se refieren o lo que dicen cuando hablan sobre la resolución de problemas es que se compromete ya lo que es la capacidad cognitiva ¿no? se habla de un pensamiento reflexivo abstracto flexible que permita desarrollar creatividad tomar iniciativa y darle pues respuesta a las diferentes adversidades tal vez de de diferentes formas ¿no? y reconocer que hay muchos tipos de respuesta para un problema el sentido de propósito y futuro es esta creencia futuro tal vez esta necesidad de la persona de buscar ser feliz de buscar autorrealizarse a pesar de todo lo que puede estar pasando y la competencia social ligado a que sepa comunicarme de forma adecuada que pueda mostrar empatía que pueda mostrar incluso comportamientos procesales en las investigaciones que hizo Boris Cirulnik en su momento él reconocía que esto acá tiene bastante importancia porque hay una tendencia a que yo si brindo algo lo poco que brindo y estoy viendo que la otra persona si lo acepta y si le sirve de alguna manera estoy siendo diferente si valgo o sea alguien me necesita yo puedo ayudar a pesar de que no tengo casi nada o tengo muy poco entonces esto da pues el sentido de de tener de ser útil al mundo y es pues bastante importante esto lo vio por ejemplo en en un estudio que hizo con chicos de la calle chicos que vivían literalmente en la calle y que además por ahí habían ciertos chicos que tenían estas tendencias un poquito más altruistas y como a veces eso era lo que significaba la diferencia entre que desarrollen residencia y se queden en donde estaban Morelato en el 2011 nos habla sobre factores internos es decir el apego seguro estrategias de afrontamiento resolución de problemas autoestima locus de control interno recordando un poco que el locus de control interno está relacionado a la personalidad en donde yo me hago responsable acerca de mis actos de lo que me pasa de mis decisiones y de las consecuencias que tienen mis propias decisiones y bueno cuando habla sobre los factores externos el soporte social y la resiliencia familiar cuando los miembros de la familia tienden a ser resilientes es como que la resiliencia se contagia es decir ahora también se está empezando a trabajar con lo que es la resiliencia vital bueno me gustó esta frase así que quise compartirla con ustedes dice las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios esto es de Lewis ahora les voy a presentar algunas ideas finales en verdad estas ideas finales responden a un pequeño ensayo académico que estuve realizando hace unas semanas atrás en donde mi objetivo como les dije en un inicio era tratar de entender qué es lo que está relacionado al desarrollo de la resiliencia y tal vez a partir de ello empezar a dar algunas ideas con respecto a qué podemos hacer para afrontar mejor la situación que estamos viviendo el día de hoy entonces vi que dentro de todo lo que dentro de todo lo que nos presentan estos autores acerca de qué aspectos nos permiten desarrollar resiliencia pues están tres cosas básicas la autonomía la resolución o la resolución de problemas y red de apoyo autonomía si nos imaginamos por ejemplo que yo quiero hacer un taller o un programa como por ejemplo un curso que llevamos en línea obviamente en estos tiempos si yo voy a enseñarle a un grupo de personas de la edad que sea la autonomía cuando yo trabajo autonomía necesariamente voy a estar trabajando autoestima tengo que trabajar necesariamente independencia empoderar a la persona a que empiece a tener una sensación de mayor control a que reconozca su sentido un sentido de propósito y que por qué no que empiece a tener tal vez una visión de un futuro mejor todo esto se convertiría en todo caso en un escudo muy muy poderoso ante sentimientos de desesperanza en donde la persona pues simplemente dice no, o sea aquí ya no hay nada más que hacer no puedo hacer nada así que pues a soportar como sea o a lo que venga y no es la idea si yo por ejemplo trabajara la resolución de problemas pues estaría dando paso a que las personas que estuvieran tal vez sumergidos dentro de este taller o de este programa empiecen a a a reconocer un poco más su creatividad liberen un poco su pensamiento y esto los va a arrastrar definitivamente fuera de su zona de confort que es tan importante y pues le daría una visión diferente del mundo una visión mucho más amplia donde existen más posibilidades y diferentes tipos de respuestas respuestas muy novedosas que tal vez en un inicio no se le hubiera ocurrido tener ante una situación X y las redes de apoyo pues como les decía si yo estoy pensando que puedo desarrollar esto en un programa como tipo una clase en línea y nos ponemos a pensar que es en grupo pues de alguna manera de forma gratis al trabajar esto en grupo pues se trabajan habilidades sociales habilidades de comunicación de empatía y de una forma muy natural se estaría pues desarrollando la red de apoyo que es tan necesaria para poder lograr ser resilientes finalmente como conclusión tal vez diría yo que se cree que la promoción de la resiliencia a gran escala por ejemplo como una política de Estado frente a la pandemia que viene el día de hoy podría evitar la proliferación de muchos trastornos psicológicos tanto en niños como en adultos y además esto aumentaría pues la posibilidad de sanar heridas originadas por este sufrimiento psicológico al cual la población se ha visto sometida y que además era una población que ya estaba enferma o sea no podemos negar que la violencia y todo lo que hemos visto en el día a día pues no es gratis ¿no? o sea las personas tienen reacciones muy violentas vemos en el día a día muertes asesinatos una persona que simplemente tomó y no le importó mucho las consecuencias y pudo no sé atropellar a alguien entonces les comentaba que en verdad esta es una preocupación genuina por aquellos que se quedan tengo muchos alumnos y gente cercana que ha perdido muchos de sus seres queridos y que a pesar de todo pues necesitan seguir viviendo ¿no? entonces esta es una idea o una un pequeño granito de arena que busca una respuesta ante esta interrogante colectiva de cómo no sucumbir ante el miedo el dolor y la angustia incluso desesperación que se está generando a raíz de la realidad que estamos viviendo el día a día entonces eso sería todo muchas gracias espero que les haya gustado ya pueden los participantes hacer sus preguntas mediante el chat un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. Creo que aquí hay una pregunta. Gracias. 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 A salir de nuestra zona de confort y empezar a conocer cuáles son nuestros límites. Es más, ir más allá de nuestros límites. La otra pregunta es la tutoría universitaria a nivel educativo, ¿cómo podría enfocar el tema de resiliencia? En el caso de la tutoría, creo que más sería como acompañamiento, tal vez se haría más énfasis en el apoyo, en la red de apoyo. Sin embargo, si nos vamos un poquito más allá en cuanto a cómo nosotros los docentes podemos trabajar la resiliencia, pues ir de forma transversal, desarrollando poco a poco estas capacidades, estas habilidades en nuestros estudiantes para que, dado el momento, puedan desarrollar resiliencia y tener una respuesta diferente ante un sufrimiento. ¿Cómo se puede utilizar la resiliencia en el duelo? Tal vez no durante el proceso de duelo. Creo que cuando el duelo, o al menos las primeras etapas del duelo, recordemos que el duelo no es igual para todos, definitivamente. Puede significar tal vez la diferencia, ¿no? Porque el sufrimiento, el dolor del duelo por la pérdida de una persona, de un ser querido, muchas veces el acompañamiento de la otra persona es crucial para que se pueda afrontar de una manera diferente y de una manera un poco más sana. Es por eso que incluso la pandemia tal vez nos ha quitado esto, ¿no? Nos ha quitado este espacio en donde podemos llorarlo y podemos despedirnos de la persona que ha sido tan importante para nosotros. Sin embargo, el recordarlo, el estar con la familia, el estar con las personas que lo conocieron o que la conocieron, y recordarlo, el cariño, con amor, con este, nos permite empezar a elaborar ese duelo tal vez con un poquito más de facilidad. ¿Cómo se podría ayudar una persona con ideas de desesperanza? Sobre todo en esta época donde es casi imposible hablar en persona. Creo que podemos salvar un poco que existe este distanciamiento social con diferentes plataformas, programas que nos permiten estar de alguna manera comunicados. De hecho, es un poco más frío, sin embargo, sí existe este acompañamiento. Y la forma de trabajar estas ideas de desesperanza, pues, es ir mostrándoles la otra cara. En qué sentido, en que creo que las ideas de desesperanza muchas veces se basan en ideas que son irracionales o que tal vez solamente tienen un punto de vista negativo, nocivo. Nos centramos solamente en cuántas personas fallecieron, por ejemplo, por la pandemia. Sin embargo, no vemos que hay personas que ahora han podido salir de esto o que se está creando ya la resistencia en nuestros cuerpos para que esto acá no nos afecte tanto. Empezar a verlo desde otra perspectiva. Eso nos permite y nos va a dar de alguna manera ese escudo que necesitamos. Y recordar, pues, lo que tenemos, mientras que olvidemos todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor, la desesperanza se va a apoderar de nosotros y nos va a consumir lastimosamente. Sin embargo, si es que yo me centro en lo que sí tengo, creo que es clave para que uno pueda empezar a ahuyentar esa desesperanza de nosotros. Claro que si ya hablamos de una desesperanza demasiado instaurada, que ya está relacionada a una depresión tal vez mucho más severa, lo importante sería en todo caso tener ayuda profesional. De nada, Ciany. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a usted, profesora, por la conferencia de hoy y también a todos los asistentes conectados de manera virtual. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Muchas gracias a los moderadores. Muchas gracias. Todo ha salido muy bien. Excelente. Hay que apagar la grabación, este Daniela. Gracias.